Buen día compañeros. Buenos días profe. Buenos días profe. Buenos días. ... ciertas informaciones acerca de las moléculas, ¿sale? Y más que nada nos da a conocer propiedades como son en el caso propiedades físicas de cierto punto. Entre ellos pues están los, lo que es el punto de fusión, así como lo tenemos acá. Ok, tenemos que estar el punto de fusión, ¿sale? Nos da también información acerca del punto de ebullición, lo que es la viscosidad, la volatilidad, que son propiedades, como lo saben bien, son propiedades físicas de ciertas sustancias o moléculas como tal, de la cual pues nosotros pues como químicos estamos más rodeados de este tipo de propiedades o sustancias que tienen propiedades de este tipo, ¿no? Entonces a veces como para dar una explicación mucho más clara y concisa en nuestro ámbito, pues es importante conocer todo este tipo de cuestiones. Bueno, lo que es los puntos de fusión, los puntos de ebullición, pues están propiamente relacionados con lo que es la temperatura, ¿sale? Bueno, existen dos tipos de fuerzas intermoleculares, que son de, como tal, la fuerza intermolecular de baja intensidad y lo que vemos aquí, fuerza intermolecular, perdón, es la de baja intensidad y, bueno, que en este caso incluyen lo que son fuerzas de Van der Waals, de dispersión, que son las de London, la de Kiss y todas esas. Y están las de intensidad fuerte, ¿no? Las fuerzas intermoleculares de alta intensidad, que vienen siendo pues ya lo que son puentes de hidrógeno en su mayoría, ¿sale? Bueno, habíamos contado también que estas fuerzas de baja intensidad, que a mayor fuerza en este caso, hay una menor volatilidad, ¿no? A mayor fuerza también hay una mayor viscosidad y a mayor fuerza de cada una de ellas es como se va determinando qué tan fuerte o qué tan grande es su punto de fusión o qué tan grande es su punto de ebullición. Recuerden, bueno, gastar en contexto, punto de fusión, pues es cuando pasamos de un estado sólido a líquido, punto de ebullición, cuando nosotros pasamos de un estado líquido a gas, ¿sale? Bueno, dentro de estas fuerzas intermoleculares de baja intensidad, como les decía, encontramos las que son, y se refiere más que nada a fuerzas de Van der Waals, ¿sale? Entre ellas, pues está la fuerza de dispersión, que la fuerza de dispersión son conocidas como fuerzas de London. ¿Por qué? Porque su intensidad es directamente proporcionada al número de electrones de una molécula, ¿sale? Se encuentra, esto sí, todas las fuerzas de London están, se encuentran totalmente en todas, en todas las moléculas, ¿sale? ¿A qué se refiere con que están directamente proporcionadas al número de electrones de molécula? Bueno, que no es lo mismo tener, por ejemplo, H2, vamos a ver, no lo mismo tener aquí, H2, que aquí solamente tenemos dos electrones, ¿sale? A, por ejemplo, tener una pequeña cadenita de carbonos, ¿no? Por ejemplo, carbono 3, CH carbono 3. Aquí, por ejemplo, tenemos que hacer la sumatoria total de todos los electrones que están acá, todos los que están acá, y más aparte de cada uno que proporciona el hidrógeno. Se refiere a esto. Entonces, en pocas palabras, quiere decir que mientras que una molécula tenga más átomos unidos entre ellos, o sea, son mucho más átomos que forman una molécula, las fuerzas de London van en aumento, ¿sale? Por ejemplo, aquí diríamos que en H2 hay fuerzas de London bajas, y en esta molécula que podemos llamar etano, hay mayores fuerzas de London, ¿no? Pero si se dan cuenta, a pesar de su naturaleza, estas dos moléculas tienen fuerzas de London. Podemos poner un ejemplo también como ácido clorhídrico. Esta que está aquí, bueno, esta que voy a marcar con rojo, esta molécula nosotros la conocemos como moléculas orgánicas, ¿no? Ya esta, H2 y ácido clorhídrico son inorgánicas. Entonces, en pocas palabras, las fuerzas de London no respetan estas propiedades, si son orgánicas, si son inorgánicas, que si tienen enlace iónico o no. Ahí todas las moléculas lo van a tener, ¿sale? Entonces, es un hecho que cuando yo les pregunte, a ver, ¿qué tipo de fuerzas tiene cierta molécula? Entre ellas, forzosamente, siempre debes llevarlas de London. ¿Se lo he hecho a vos? Bueno, de ahí, pues, viene la otra parte, que son las fuerzas dipolo-dipolo. Estas fuerzas dipolo-dipolo, pues, se dan más que nada... De acuerdo a su, obviamente, momento dipolar. Que resulta, ¿sale? En este caso, resultante. Entonces, si es así, quiere decir que está relacionada con moléculas que, de cierta manera, molecularmente son asimétricas por su polaridad. Un ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver esto que usan mucho las niñas para quitarse el esmalte de las uñas. Esta es una molécula que se llama acetona. ¿Sale? Considerada una molécula orgánica. Bueno, vamos a ver. Aquí, pues, en la acetona puedes poner, escribir, digamos, formalmente, los carbonos. Aquí. Tenemos esto. Esta es la misma, la acetona. ¿Sale? Entonces, dijimos que se da de acuerdo a su momento dipolar resultante. Quiere decir que, pues, entonces, esta molécula debe de haber cierta asimetría o no simétrica. ¿Sale? ¿Por qué? Porque da una cierta polaridad. ¿Cuál es esa polaridad? Que, bueno, si nosotros lo vemos de este punto, hay una atracción de electrones porque tenemos un átomo, un elemento electronegativo. Mucho más electronegativo que en este caso que es carbono. Por eso mismo, nos da una cierta tendencia a tener una densidad negativa de esta parte. Por eso es que se dirige hacia acá. ¿Sale? Y obviamente aquí tenemos cierta tendencia positiva. ¿Sale? Esos son momentos dipolares. Entonces, eso es, como les comentaba, las fuerzas dipolo-dipolo tienen que ver con que estas moléculas tengan cierta polaridad. Eso es muy bueno porque más adelante vamos a ir viendo que incluso estas pueden tener ciertas relaciones con otras moléculas que tengan la misma similitud. Por eso mismo, podremos hablar también algo de solubilidad. Habíamos comentado en clases más pasadas que para que pueda ser soluble cierta sustancia, debe hacerlo con un solvente que tenga una polaridad semejante. En este caso, por ejemplo, el de la acetona, las chicas que se ponen su esmalte, pues no se lo pueden quitar con agua. ¿Y por qué? Porque el esmalte tiene una polaridad baja. ¿Sale? Son de polaridades bajas. Entonces necesitamos una sustancia que tenga esas mismas propiedades. Y en este caso, la acetona es una de ellas. ¿Sale, chicos? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos, con las fuerzas débiles o de baja intensidad? Me voy a hacer pequeño para que vean que aquí estamos. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Rufi, entonces las de dispersión van a estar presentes en todos los compuestos y las de dipolo-dipolo solo en algunos. Así es. Efectivamente, las fuerzas de dispersión, que son las fuerzas de London, todas las moléculas lo van a tener, todas. ¿Sale? En la dipolo-dipolo va dependiendo del momento dipolar que resulta en cada una de las moléculas. ¿De acuerdo? Bueno, por ejemplo, vamos a ver aquí, si, ya le había puesto un ejemplo anteriormente sobre cetacloruro de carbono, por ejemplo. Si podemos decir que hay momentos dipolar aquí, sabemos que de cierta manera no lo hay. ¿Por qué? Porque es para empezar, los momentos dipolares se vuelven simétricos. ¿Qué quiere decir? Que se anulan. ¿Por qué? Porque si vamos hacia acá, si tienden los momentos dipolares hacia afuera, a la hora de nosotros juntar estos, digamos, vectores, se cancelan. Quita el otro vector y se cancela. Entonces, aquí no tendremos nosotros fuerzas tipo lo dipolo. ¿Sale? Con pocas palabras, como se dice comúnmente, no encontramos fuerzas de quizón. ¿De acuerdo? Bueno. Vamos a continuar. Ahora vamos a ver lo que son las fuerzas. Voy a poner aquí. Bueno, mejor dicho, voy a pasar otro. Profe, una duda. Entonces, por ejemplo, el ácido, el ácido hipocloroso, ese sería, ¿se sería, se actuarían las fuerzas dipolo-dipolo? Sí, ahí sí. Porque tenemos una tendencia de momentos dipolares. Por ejemplo, vamos a ver ahorita nosotros lo que son las fuerzas intermoleculares. De alta intensidad. Se ve más grande porque la verdad estoy escribiendo como en mi dedo. Bueno, así es, efectivamente, en las, digamos que, en el ejemplo que comentas, ahí sí, este, igual, encontramos estas fuerzas porque, si te das cuenta, tienden de, digamos, del ión menos negativo al, del ión negativo, o el que es el anión, hacia el catión. Bueno, del catión, hacia el anión, tiende lo que es el momento. Entonces, ahí desde entonces tú ya puedes considerarlo que encontramos esas fuerzas de X. Bueno, en este caso, de lo que son las fuerzas de alta, perdón, puse doblemente alta. Así es, así. Fuerzas intermoleculares de alta intensidad. En estas fuerzas intermoleculares de alta intensidad encontramos los que ustedes prácticamente, pues, ya tienen más conocimiento, que son los puentes de hidrógeno. ¿Sale? Vamos a poner aquí. Aquí. ¿Sale, chicos? Bueno, ¿qué son de los puentes de hidrógeno? Bueno, estos puentes de hidrógeno, bueno, solo tienden a moléculas que, bueno, serán moléculas que tienen hidrógeno unido a un elemento electronegativo. Voy a ponerlo aquí para los que no logran escuchar. Voy a poner. Se da en moléculas. Se da en moléculas que tienen. Voy a ver si ya se activó. Entonces, decimos que se da en moléculas que tienen hidrógeno, obviamente, pues, estamos puentes de hidrógeno. Y estos están unidos. Unidos a un elemento. Muy electronegativo. ¿Sale? Bueno, para como que ir más o menos cerrando la situación, vamos a basarnos, o sea, más que nada, en esos elementos electronegativos de los que se refieren, es el nitrógeno, el oxígeno y el flúor. Únicamente, chicos. ¿Sale? Por ejemplo, con, a ver, con oxígeno, o con nitrógeno. Ok, con oxígeno, pues, el agua. Muy bien. Sin duda, el agua va a formar muchos puentes de hidrógeno. Ahora vamos a ver por qué. Bueno, también, por ejemplo, con nitrógeno, pues, ustedes ya conocen esta molécula, que es amoníaco. Y, bueno, también está el de flúor, pues, ácido flúor hídrico. ¿A qué se refiere con que va a formar esos puentes? Bueno, vamos a ver. Por ejemplo, con el agua. Con el agua. Con el agua. Las moléculas de agua más cercanas, vamos aquí, oxígeno, hidrógeno. Aquí tenemos la molécula de agua. También estas, pues, obviamente, como son la misma molécula, tienden a tener las mismas densidades. Y estos puentes se van a dar entre el hidrógeno, que está unido a un elemento electronegativo, que en este caso, que este hidrógeno, ¿sale? Está unido a oxígeno. El oxígeno es electronegativo. Entonces se va a dar una cierta interacción. Bueno, vamos a ver aquí. Vamos a ponerle que esta es una densidad positiva. Como si fuera una atracción entre diferentes, si lo vemos de polos, diferentes polos, ¿no? Del polo negativo con el polo positivo. Entonces, este puente o este enlace se va a dar de esta manera, ¿sale? El hidrógeno con el oxígeno. Entonces, así podemos nosotros ir creando una red, ¿no? ¿Por qué le decía que puede formar de uno o más por esta situación? Si yo tengo de este lado una molécula de agua, el que ya puse, y de este lado tengo otra, va a tender a hacer lo mismo. Entonces, esa red se va creando. Y así nos podemos ir. Podemos ir nosotros en aumento de estas, digamos que... ...de estas moléculas. Y así vamos a ir creando redes de puentes de hidrógeno. ¿Sale? Por eso es que, en este caso, la molécula de agua, realmente, ¿cuántos puentes se está formando con otra molécula? ¿Quién me dice? ¿Cuántos puentes se están formando? Sí, yo coloco a otra. ¿Mandé? ¿Serían tres? Tres, muy bien. Una molécula de agua llega a formar hasta tres puentes de hidrógeno. Dos propias, que son... Las que son propias, pues son estas que voy a marcar. Y una que son, o van a estar correlacionada con el otro hidrógeno que no es propio. ¿Sale? Entonces, y así van formando toda esta red. Y el hecho de que una molécula tenga este tipo de, o que forme puentes de hidrógeno, esto lo hace, digamos, que con ciertas propiedades tener, digamos, si hablamos de puntos de fusión. Vamos a poner, vamos a poner, o puntos de ebullición. ¿Qué quiere decir? Que necesito mayor temperatura. Voy a ponerlo aquí. Se necesita. La temperatura la vamos a relacionar con energía para romper los puentes de hidrógeno. Entonces, si ese es el caso, que se necesita mayor energía para romper los puentes de hidrógeno, quiere decir que entonces el agua debe de tener, ¿no? Bueno, aquí lo pongo con azul. Debe de tener un mayor punto de ebullición. En este caso, que nosotros queramos llevarlo de estado líquido a gas, necesitamos aproximadamente, bueno, en temperaturas estándar, necesitamos 100 grados centígrados para poder romper estas moléculas, o, perdón, estos enlaces de puentes de hidrógeno de dentro, que están relacionadas entre ellas, por eso son fuerzas intermoleculares. Entonces, ¿qué quiere decir? Que pasa de estado líquido, así como está en una red de puentes de hidrógeno, pasan a estado gaseoso, que quiere decir que se rompen esos puentes de hidrógeno, y pasan a ser moléculas de agua en forma de gas, ¿saben? Entonces, cuando están en forma de gas, ya no crean esos puentes de hidrógeno como lo hace en estado líquido. Ya pasan a estar de una manera más individuales. Y, bueno, esa misma situación, pues, tienen estos ejemplos que son el amoníaco o el ácido fluorídrico. ¿Sale? Bueno, voy a comentarles otro. Vamos a ver. Bueno, ese es, se podría decir que sí entra dentro de las fuerzas moleculares de alta intensidad. Podemos poner aquí, voy a poner acá abajo, lo que son las fuerzas de ion dipolo, ¿sale? Las fuerzas de ion dipolo, ¿sale? Estas, fíjense que estas fuerzas de ion dipolo están más relacionadas a lo que son mezclas. Vamos a poner aquí, a mezclas. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si nosotros, o es más que nada lo que es la interacción que se da, vamos a ponerlo aquí, interacción. Que se da entre iones positivos y iones negativos. Esto es cuando, digamos, cuando interactúan con moléculas polares. ¿Cómo es esa interacción? Por ejemplo, si yo tengo un vasito, en este vasito yo tengo lo que es agua, vamos a poner aquí agua, y yo lo mezclo con una sal. Por ejemplo, vamos a poner aquí cloruro de sodio, ¿sale? Ahí es donde se dan esas interacciones de ion dipolo. Entonces, la mezcla está en que está la interacción entre agua y lo que es el cloruro de sodio. Entonces, ¿por qué? Bien, vamos a ver. Nosotros sabemos que aquí el anión, pues es el ion cloruro, y el catión, que son los iones negativos y positivos, es el sodio, ¿sale? Entonces, estas interacciones con el agua se va a dar también, aquí no formaría como tal puente, sino que así como habíamos visto que de acuerdo a densidades, ¿sale? Bueno, aquí es positivo, y aquí una densidad negativa, las interacciones se darían entre esta parte, así, voy a poner aquí, y este con el ion cloruro. Pero el hecho de que haya una cierta relación con estos iones, no hay una reacción, ¿sale? Solamente como que lo sostiene a los iones. Entonces, por eso es que, digamos, un ejemplo así más bien claro está en que el agua dulce, nosotros podemos decirle que el agua dulce es menos densa, ¿sale? Aquí le ponemos. Agua dulce. Menos densa. No solo el hecho de que nosotros llevamos a una cuestión de saturación de sales en el agua, sino también es el hecho de que están formando todo este tipo de redes, o este tipo de interacciones entre la molécula polar, que es el agua, y lo que son los iones, ¿no? Ahí vemos que les da a esa sustancia, esa mezcla que se vuelve una sustancia, les da estas propiedades de mayor o menor densidad. A eso se refieren estas fuerzas que se dan de iones dipolo. ¿Sale, chicos? Bueno, ¿alguna duda hasta aquí con las fuerzas intermoleculares de alta densidad? De alta intensidad, perdón. No, profe. No. Bueno. Muy bien, chicos. Ok. Entonces, podemos nosotros hacer como que una pequeña... ¿Qué será? Como una pequeña síntesis, ¿no? De todo esto. De lo que vimos, de los que son de ahí baja intensidad, con las altas, las de alta intensidad. Por ejemplo, si nosotros lo podemos dividir normalmente en moléculas... moléculas polares... ¿Sale? Y las no polares. Entonces, de acuerdo a lo que les comenté apenas, díganme ustedes, las moléculas polares, ¿qué tipo de fuerzas son las que están involucradas en las polares? ¿Yon, yon? Bueno, no yon, yon, pero ¿cómo se le llaman? Las dipolo, ¿no? Dipolo, dipolo. Dipolo, dipolo, que son las fuerzas de X. ¿Sale? Aquí le ponemos fuerzas... Lo que son fuerzas de X. ¿Sale? ¿Qué son? Ahí está. Voy a escribirlo bien porque creo que no... Ni yo mismo me acomodo, dijeron. Bueno, se hizo lo que se pudo. Son las fuerzas de X. ¿Sale? ¿Qué otras fuerzas? ¿Cuáles quedamos las que son de Alley? ¿Cuál es la fuerza que dijimos? De Alley va a tenerlo el simple hecho de ser una molécula. Ya tiene este tipo de fuerzas. ¿Las de Underwall? Ajá, ¿cuál es de Underwall? ¿Las de dispersión? Exactamente, la de dispersión. ¿Las dispersión, cómo se conocen? De London, ¿no? Exactamente, fuerzas de London. Entonces, simplemente que escuchen ustedes fuerzas de London, ya sabemos que son fuerzas de dispersión. Y ya sabemos que todas las moléculas lo van a tener. También, con las que son dipolo-dipolo, el simple hecho de que ustedes en algún momento escuchen en alguna otra literatura, fuerzas de X son. Entonces se está refiriendo a este tipo de interacciones dipolo-dipolo o fuerzas, ¿sale? ¿Y cuáles otras? ¿Las moléculas polares qué más pueden formar? Las que vimos últimas, las últimas, las de John, ¿sale? Sí, es una mezcla. Pero también, a veces, vamos a ponerle aquí, a veces, a veces forman puentes de hidrógeno, chicos. ¿De acuerdo? ¿Y las no polares? ¿Yong-yong? No, no polares, las no polares. Las que están acá, este. Las moléculas no polares, ¿qué fuerzas van a tener? También fuerzas de London. Exactamente. Ya habíamos dicho que todas las moléculas tienen fuerzas de London. ¿Sale? ¿Creen ustedes que en ocasiones llegue a formar puentes de hidrógeno? No, porque como no hay mucha diferencia de electronegatividad. Exactamente. Porque el hecho de que tenga moléculas, o que tenga un átomo de mayor electronegatividad, ya no lo vuelve no polar, sino lo vuelve polar. Entonces, todas las moléculas no polares solamente van a tener fuerzas de London. ¿De acuerdo, chavos? Esto es para que ya les esté quedando un poco más claro. ¿Sale? Todos estos, estas propiedades que vayan teniendo las sustancias o las moléculas. Bueno, entonces, estos están relacionados, ya habíamos dicho, con el punto de fusión, con el punto de ebullición. Bueno, ya dijimos que a mayor fuerza de intermolecular, más fuertes son las moléculas entre sí. Entonces, por lo tanto, es mayor la energía que se requieren para separarlas entre ellas, así como vimos la del agua. ¿Sale? Y bueno, también, otra de las propiedades que aquí medio que mencionamos un poquito, tiene que ser, es más que nada la solubilidad. ¿Sale? ¿Y qué es, alguien que me diga, qué es la solubilidad? Ya lo hemos platicado. De acuerdo que lo hemos platicado, digamos ustedes, ¿qué entienden entonces por solubilidad? ¿Qué es la solubilidad? Pues es cuando se disuelve en un disolvente. Ok. Entendido. Bueno, pues prácticamente es la capacidad, ¿no? Que tiene una sustancia como tal, que de acuerdo a sus fuerzas que lo componen, estos tienen a formar también cierta atracción o cierta interacción con el agua, ¿sale? O con otras sustancias que tengan polaridades semejantes, como lo que vimos anteriormente del esmalte, un ejemplo del esmalte con la acetona. Eso es lo mismo, ¿sale? Entonces ya les había dicho que en el esmalte no se puede quitar con agua, solamente con acetona, porque el esmalte tiene propiedades de solubilidad no polares o polaridades bajas. Entonces, el agua, les voy a poner aquí una pequeña reglita. Vamos a ver aquí, si nosotros decimos que tenemos un punto medio, en ese punto medio, punto cero, nosotros podríamos decir que el agua se encontraría en el punto medio, ¿no? Las moléculas no polares, vamos a poner aquí que hacia acá están los no polares. Y hacia acá encontramos las moléculas o las sustancias polares. Entonces, entre las no polares, pues nos vamos, ¿no? Esto que es etanol. Etanol, lo que vimos en la acetona. Incluso de las que son menos polares, por ejemplo, el tetra cloruro de carbono, que vimos anteriormente en el ejemplo. Y nos vamos a, incluso, hexano. ¿Sale? Octanos. Donde ya involucran lo que son los diésel, combustibles. Esas son las no polares. Y las polares del agua para hacia polares, pues ya, como el agua es la parte, digamos, como dicen todo el mundo, incluso los que el agua es el disolvente universal. Bueno, también hay moléculas mucho más polares que, entre ellas, están en la mayoría de los ácidos. ¿Sale? Las moléculas que son ácidas, por ejemplo, ácido sulfúrico. ¿Sale? Ácido clorhídrico. Ácido fluorhídrico. Ácido fluorhídrico. Y así nos vamos. Casi todas las moléculas, o casi, o bueno, mejor dicho, los ácidos ya son mucho más polares que el agua. Por eso, en algunas ocasiones, ustedes van a enfrentarse, o en el laboratorio van a tener experimentaciones donde si no llega a solubilizarse, tienes dos cosas. O disminuyes el pH. O también incluso lo puedes subir. ¿Sale? O la otra, que aumentes la temperatura. ¿No? Entonces, solamente por dos, el aumento de solubilidad se da por dos cosas. ¿Sale? Aquí voy a poner. El aumento. Uno de dos. O haces una variación del pH o un aumento de la temperatura. ¿Sale, chicos? Entonces, le decía, en el laboratorio a veces para que nosotros volvamos más soluble, alguna sal, porque de acuerdo a sus propiedades de equilibrio de las sales, no, a veces no se presta para hacerlo soluble en agua, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que se hace es hacer un cambio de pH para llevarlo a su solubilidad. O la otra es el aumento de la temperatura. Por ejemplo, no es lo mismo ustedes mismos lo han comprobado en la cocina. Cuando se prepara un café, a veces quieres disolverlo en un café frío y tardas más en disolverlo, el azúcar. ¿Sale? Y, por ejemplo, si tú aumentes la temperatura en un café caliente, el azúcar rápidamente, incluso, le hasta le echas de más. ¿Por qué? Porque, pues, la temperatura agiliza la solubilidad y más que nada porque, digamos, que como que estas fuerzas que se dan entre las moléculas, que por lo menos de las que son las de London, las debilita, las va debilitando para empezar a disolverse, ¿no? Entonces, es por eso que totalmente por estos dos tipos de, o por estas dos cuestiones, pues, que podemos nosotros hacer variaciones en lo que es la solubilidad. ¿Sale, chavos? Bueno, porque es importante que vamos a ver unos ejemplos más que nada nos vamos a relacionar a lo que es la solubilidad en agua. ¿Sale? Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver unos ejemplos. voy a poner la siguiente. A ver, ch3, ch2, ch2, tengo este ejemplo y tengo el otro y tengo el otro. neuro, ch3. Bueno, esta molécula que ustedes ven acá tiene la siguiente, digamos, cadena. Vamos a ponerlo en cadena. Sería 1, 2, 3. Y luego aquí tengo lo siguiente. Tengo oxígeno. Voy a hacer un poco más abajo. De hecho es así. Esta es la molécula. Bueno, aquí no me acomodo muy bien. Así. Y esta es la siguiente. Vamos a ver. Aquí. Ay, perdón. Tengo estas dos. ¿Sale? Aquí vamos a hacer esta comparación entre ellas. Vamos a explicar por qué hay una diferencia entre los puntos de ebullición. Por ejemplo, en la primera tenemos un punto de ebullición igual a 187 grados centígrados. Y en esta segunda tenemos puntos de ebullición igual a 103. Entonces, tenemos que ver por qué en una se da, digamos, que un mayor punto de ebullición, o sea, necesita mayor energía para poderlo llevar al estado gaseoso que en la otra. Por ejemplo, en la primera dice aquí que son 187 grados centígrados y en la segunda son 103. Entonces, esta tiene mayor temperatura de punto de ebullición que esta. Entonces, vamos a ver. Obviamente, esto ya habíamos dicho, está relacionado con sus fuerzas. Ahora, díganme ustedes, en la primera, ¿qué fuerzas vamos a encontrar? ¿En estas? ¿Qué fuerzas tenemos? Serían las de fuente de hidrógeno. Esto aquí, este tiene, este tiene este, obviamente este hidrógeno está unido a este oxígeno, ¿sale? Obviamente que es un elemento más alternativo, por supuesto, que va a tener entonces fuentes de hidrógeno. ¿Qué otro, qué otra fuerza va a tener? ¿Las de London? Las de London. Las de London, aquí, voy a borrar aquí, chicos, este, 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 aquí. Así es. Ok. Entonces va a tener fuerzas. Fuerzas de London. ¿Y cuáles otras? ¿Hay momentos dipolares ahí? ¿Sería la de Kepler o algo así comentó? Entonces, ¿hay qué fuerzas? ¿De qué son? ¿Sale, chicos? Entonces, de entrada, tienen fuerzas de London, como todas las moléculas. Tienen fuerzas de Keystone. Aunque estas fuerzas, estas dos fuerzas son de intensidad débiles o de baja intensidad. Si solamente tuviera ellas, tal vez tendrían, como que temperaturas similares de puntos de ebullición. ¿Qué lo hace que uno sea mayor que el otro? El punto de, bueno, más que nada, el puente de hidrógeno. ¿Por qué? Vamos a ver en esta molécula. En la siguiente molécula, díganme ustedes, ¿qué fuerzas tiene? Igual a las de London y las de hidrógeno. Ok, aquí decimos, de entrada, tiene fuerzas de London. ¿Sale? ¿Tiene puentes de hidrógeno? ¿Qué me dicen ustedes, chicos? Yo creo que no. A ver, voy a poner, esta la voy a poner acá abajito, desarrollada. ¿Sale? Vamos a poner aquí. Yo creo que sí. Vamos a ver aquí, CH3. CH2. Luego aquí tengo CH2. Aquí tengo otro CH2. Y aquí ya viene el carbono unido a oxígeno. Y este carbono está unido a hidrógeno. ¿Hay puentes de hidrógeno? Sí, en el último carbono que está conectado. A ver, vamos a ver. Dices, en este carbono. Ahora, entre ese carbono y el oxígeno, ¿cuál es más electronegativo? El oxígeno. El oxígeno. El oxígeno. ¿El hidrógeno está unido al carbono o está unido al oxígeno? Al carbono. Al carbono. ¿Hay puentes de hidrógeno o no hay puentes de hidrógeno? No. No. Muy bien. No hay puentes de hidrógeno. Quiero poner aquí que no hay. De hidrógeno. ¿Sale? No hay puentes de hidrógeno. Hay también, aparte de eso, hay fuerzas de Kishon, que son las de dipolo-dipolo. No hay puentes de hidrógeno. Aquí tengo una densidad positiva. Entonces, espero que haya fuerzas de Keystone también. Pero entonces las que tiene son fuerzas de London y fuerzas de Keystone. Esas son interacciones moleculares de baja intensidad. Por lo tanto, lo hace, digamos, como que más sensible a la temperatura para tener un punto de ebullición más bajo en comparación que el que sí tiene puentes de hidrógeno. Entonces, la clave está en que si tiene puentes de hidrógeno uno de otro, uno sí y uno no, el que tiene, él tiene, digamos, como que mayor temperatura para poder hacer un cambio, ¿no? En este caso, de punto de ebullición. Y de esta manera es como nosotros vamos a ir determinándolo. ¿Sale, chicos? Voy a poner otro ejemplo, otros ejemplos para que vaya quedando un poco más claro. A ver, vamos a ver. Ese está interesante. Fíjense, vamos a ver aquí. Tengo ahora una molécula similar a la anterior, CH3, CH2. Estos dos, estos dos, estos dos que están aquí, estos, que a lo mejor no lo comenté bien. Estas dos, estas dos cosas son un paréntesis, ¿sale? CH2, vamos a ponerle aquí 2, CHO. Entonces, volvemos a la misma situación. Esta molécula, pues es igual que, vamos a ver así. Es esta. Para los que, bueno, ya más o menos tienen alguna idea de este tipo de moléculas, este es un grupo funcional que se llama aldeído, ¿sale? Bueno, esta es una molécula, vamos a compararla con otra, que es CH3. CH. CH2. 6. CH, doble enlace, CH2. Sí. Entonces, ¿cómo es esta molécula? Vamos a ver. Tengo un carbono. Entonces, 2, 3, 4, 5, 6. Hasta aquí termina, luego 7, aquí ya llegamos acá. Y aquí tiene un doble enlace. Luego aquí tiene un carbono. ¿Vale? Queda así. Bueno, yo que me quedo mis líneas. Lo voy a desarrollar. CH3. CH3. CH2. CH2. Aquí CH2. CH2. Deben de ser 6. Vamos a ver 4. 5. 6. Y aquí ya viene el CH, doble enlace. CH2. Voy a poner bien aquí el CH. CH2. Así. Esa es la misma molécula. Esta, esta y esta. Son las mismas. ¿Sale? Bueno. Aquí vamos a ver. Bueno, en esta, pues ya les había puesto el ejemplo. Está aquí. Es como esta más o menos, pero sí, restándole uno. ¿Sale? Bueno, entonces aquí lo dejo para que así lo, más o menos lo interpreten. A ver, dígame, ¿qué fuerzas tenemos? Bueno, aquí también me hace otra comparación en puntos de ebullición. Bueno, me falta ponerlo. Que los puntos de ebullición de este, de este aldeído, es de 76 grados centígrados. ¿Sale? Y el punto de ebullición de este, de este alqueno, es un grupo funcional alqueno, aquí. Este tiene un punto de ebullición más elevado que es 146 grados centígrados. Este es interesante. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver. A ver, ¿qué fuerzas encuentro yo en este? ¿Qué fuerzas voy a encontrar en esa molécula? La de dipolo, dipolo, ¿no? Por el último carbono. Sale, dipolo, dipolo, que son las fuerzas de X, ¿sale? Vamos a ponerlo. Fuerzas de X, de X son. Ya saben ustedes que es de dipolo, dipolo. ¿Y qué otra fuerza? ¿Cuál es la fuerza de la ley? London. London. Las fuerzas de London. Sale. Y ya. No tiene puentes de hidrógeno. Ya observamos. ¿De acuerdo? Ya vimos que aquí, como el caso de aquí, no hay. Bueno, ahora en este, en el que sigue, en esta molécula, ¿qué tenemos? ¿Qué fuerzas tenemos? La de la ley, ¿cuál es? La de las fuerzas de London. ¿Y qué otras fuerzas tenemos? Nada más. Sale, chicos. No, solamente tenemos estas fuerzas en cada una de ellas. Si se dan cuenta, las fuerzas de las dos son de fuerzas intermoleculares de baja intensidad. Entonces, prácticamente están por igual ahí. Ahora, ¿por qué esta que está acá? Voy a ponerlo con, déjenme ver si se puede. ¿Por qué esta molécula, aún teniendo las mismas, digamos, las mismas intensidades, ¿por qué tiene este menor punto de ebullición a comparación de esta? ¿Quién me dice por qué? A ver si alguien anotó, por ahí anotó, ¿cuál es, a qué se refiere con fuerzas de London? ¿Cuáles son sus propiedades de las fuerzas de London? ¿O las fuerzas de dispersión, que son las mismas? ¿Qué habíamos dicho acerca de ellas? Que su intensidad es directamente proporcional al número de electrones. Exactamente. Entonces, si lo vemos de ese punto, digamos que las dos tienen, como las dos tienen fuerzas de London, y las fuerzas de Kison, pues, no lo va a representar tanto. Las dos tienen fuerzas de London, forzosamente, y está relacionado también con lo que dice, con el número de electrones que encuentra la molécula. ¿Cuál de ellas tiene más electrones, entonces? ¿Esta o esta? La segunda, ¿no? Porque es la del grupo funcional. La del... El alqueno. El alqueno, ¿sale? El aldehido. Aquí, pues, tiene una cadena muy pequeña, y aquí tiene una cadena mucho más grande. Entonces, forzosamente aquí debe de haber más electrones. Entonces, quiere decir que, de acuerdo a la cadena, o en este caso, a cadenas o más amplificaciones, o mucho, o que tenga otros átomos, lo vuelve, digamos, con propiedades de punto de evolución más altas a comparación de ésta, ¿sale? Entonces, solo para que... Este es un ejemplo claro que, aunque son de baja intensidad, aunque son fuerzas intermoleculares de baja intensidad entre ellas, el hecho de que tengan, digamos, una varianza entre electrones, ya lo hace uno, digamos, mucho mayor que la otra, ¿de acuerdo? En lo que son puntos de evolución. Y obviamente, si estuviéramos platicando de moléculas sólidas, tendrían el mismo sistema, ¿sale?, con puntos de fusión relacionados también. ¿Sale, Chobos? Bueno, vamos a ver... Vamos a ver una comparación, otra comparación importante. Vamos a ver aquí. Tengo una molécula con una cadena grande. Vamos a ver aquí. CH3. CH3, CH. CH2. Otra vez unos seis. Unos seis átomos de CH2. O moléculas de CH2. Tengo esto. Este es un alcano. ¿Sale? Bueno, este alcano. Ya, ya veamos. Si ustedes se dan cuenta, bueno, algo que quiero que observen es que estos están relacionados, ¿sale? Aquí. Se encuentra acá y acá, ¿sale? Entonces vamos a escribirlo nuevamente aquí. Vamos a ver que son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Este es un octano. Este es un octano, ¿sale? Bueno, y tengo... Vamos a compararlo con esta molécula. CH3. CH3. CH2. 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 Bueno, esta molécula viene siendo así. Aquí una, una, dos, una, dos y aquí tengo el último carbono, luego tengo oxígeno y luego tengo un hidrógeno. ¿Está bien? Ok, aquí vamos a comparar también sus puntos de ebullición. Veamos que los puntos de ebullición, fíjense que aquí es de 126 y estos puntos de ebullición es de 78 grados, ¿sale? Ahora díganos, vamos a ver qué fuerzas tienen. ¿Qué fuerzas tiene la primera? Vamos a ponerle aquí en esta. ¿Qué fuerzas vamos a encontrar? Las de ley, las fuerzas de London. Sin duda, ¿sale? ¿Qué otras fuerzas voy a encontrar? ¿Sólo esa, no? Sí, son todas las que voy a tener. Muy bien, muy bien. En la siguiente, en esta, ¿qué fuerzas voy a encontrar? Las de puente de hidrógeno. Las de puente de hidrógeno. ¿Qué? Las de puente de hidrógeno. Gracias.